¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Dani y sí, pues ya tiene rato que no hago video, pero aquí está. El día de hoy voy a ir a dar una vuelta al solico de Chalputepec, a Chalputepec. A ver, a ver, el presupuesto está muy bajo, pero para divertirse no necesitas mucho dinero. Entonces vamos el día de hoy, invité a mi primo, que no le gustan las cámaras, no le gusta salir de nada. El día de hoy me van a acompañar y veremos qué pasa. Así de pobres estamos en México. A veces hay luz, a veces no hay luz. Ya vamos en camino a el solico de Chalputepec. Ya hemos gastado 6 y 6 del micro al metro y del... Y hay unos policías que nos estaban viendo así de, ¿qué están diciendo ellos? Así que vamos a Chalputepec y nos encontramos en la estación... ¡Ah, qué desmadres la ciudad! Aquí, 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 dirección observatoria es por acá. Nos encontramos en Salto del Agua, dirección observatoria de Quiliegas y en la estación de Chalputepec. Nuestro destino prácticamente es la estación de Chalputepec. Se hacen muchas leyendas urbanas sobre el último vagón del metro, que solamente es para homosexuales. Pienso que cualquier persona se puede subir al último vagón. Hay muchas historias también de que el primer vagón, de que es para comer, es solo para lesbianas. ¿Quién sabe, no? Pónganme aquí abajo en los comentarios y haga una experiencia viajando en distintos vagones del metro. A ver, ¿con qué me encuentro? Ya estamos en el metro, el bello metro de la ciudad de México. Por cinco pesos puedes ir de norte a sur, de este a oeste, cualquier estación del metro. Siempre queda cerca, nos conecta. Como el presidente anda en carros y todo así, nosotros los cobre tenemos que ir por abajo para ubicar los guirisobus. Cuesta cinco pesos, el metrobus seis pesos. Tenemos aquí un amigo que me dijo que matrícula, me dijo que seis pesos que sale el metrobus. Vamos al sorbetco de Chalputepec. ¿Ya ha sido? ¿Ya? ¿Ya? ¿Está chido? No, pues ya está un poquito sucio, pero sí está padre. De ahí pueden ir a la segunda sección de Chalputepec, que es el soper. ¿Qué hay interesante ahí en el soper? Bueno, es una pista de corredores, está el campo de Chalputepec, el campalote, el curso del niño, la pie de Chalputepec. Y ahí van a ser patinetas, o sea, hay varias actividades creativas. ¿Sí? ¿Gracias? ¿Qué padre? En los comentarios pongan si tienen una experiencia diferente en Chalputepec para ver a que conozcan nuestro país. Oigan, es tan chido. ¿Vale? Gracias. Bueno, dale. Hemos llegado a vuestro destino, Chalputepec. Pues nada, ya hemos llegado a nuestro destino, Chalputepec. ¿Qué se llama Chalputepec, Diego? Creo que es porque es una palabra náhuatl, o azteca, la nota en usted, pero que significa chapulín, ¿no? Nuestros antepasados eran más chingones que la sociedad, tío, hombre. Quiero pensar que están muy deliciosas estas pizzas para que la gente esté formada ahí. Y un solo vato atendiendo. ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal, dominos! Pongan a trabajar a más gente y más gente necesita empleo en el país. ¿Qué dicen que sin globito no hay fiesta? Mira, ve ahí. Lo bueno es que me puse bloqueador solar, porque si no, arde horrible cuando no te pones bloqueador y estás expuesto al sol. Terriblemente, terriblemente. Mira, ahí están regalando, no creo que lo regalen, pero, o será una campaña política, quizá. Porque cuando es así, se te regalan todo, ¿no? Están regalando como lobitos. Pues, llegando tarde como siempre, creo que ya no hay acceso, ¿quién sabe? La verdad es que hay que pararse temprano para... Siempre hay unos tipos que ahí están como... Que es que vendiéndote, majeándote, moviendo tu mente, que es que te dicen, ¿dónde está el papelito? Y tú tienes que adivinar dónde está el papelito. Pero ellos mueven las manos, hacen, deshacen trucos y te roban tu dinero. ¿Lo has visto? ¿Qué, güey? Con esos señores que están ahí jugando, con la gente que apuesta. ¿Le roban tu dinero? Pues, tienen un truco. Ellos saben mover como... No sé, tienen un truco. Porque yo una vez aposté y perdí ahí, creo que 100 pesos. Porque dije, yo sé dónde está, yo sé dónde está. Y ese güey, no, ese güey juega con tu mente. Cuando hace el movimiento, hace un cambio. Porque lo hace. No estás equivocado, te quiere vender una mentira. Y tú pagas por ello, porque sabes la verdad. No, es que en verdad sí, íbamos a venir un poco más temprano. Pero teníamos unas tareas que hacer. Y ya no conseguimos. Pero vamos a ver qué se puede hacer a las 4.54. Llegando al zoológico de Chalputepec. Mínimo para estar en el parque, dar la vuelta, distraerse un rato, desconectarse un rato. Creo que eso funciona mucho para el ser humano. ¿Ya me estás acá? Ya, pues, saliste. ¿Yo qué culpa tengo? Chalputepec. Ya vieron, está genial. Ahorita vamos a tomar unos floticos y a ver qué tal. La bella ciudad de México. Los niños, hay que escuchar a los niños. ¿Qué es eso? Es un monumento a los 6 niños héroes. Según cuenta la leyenda que uno de ellos se aventó y que es que por la patria. A mí se me hace que estaba a pedo y se resbaló con la bandera. ¿Quién sabe? Hay una historia. Se murió. No pudieron encontrar la respuesta. O a lo mejor desde ahí era un mundo para suicidarte. Porque no cualquier mexicano vive en México. De hecho, no serían mexicanos, serían extranjeros. Ah, bueno, y hay payasos también. Bueno, y eso en Oaxaca se ve chido. Ay, este, para tomarte la foto. ¿Poto para el país, compadre? ¿Otra para el Twitter? ¿Y tú para tu cuarto? Gracias. Mi teoría es la siguiente sobre el niño héroe que se aventó o se cayó. Hay muchas teorías. Muchos dicen que estaba borracho y que tenía que bajar la bandera. Otros dicen que se aventó por la patria, por la bandera tricolor de México. Pero yo pienso que a lo mejor ya sabía que iba a ser de México con la corrupción y quizá por eso se aventó, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Por pedo, por la patria o por lejos? Por la patria, güey. Hay tres P's. ¿Por pedo, por la patria o por... ¿Qué piensas? Por la patria. ¿Por la patria? Vamos a dejarlo así. El niño héroe se aventó por la patria. Yo digo que por... Yo digo que por... También, ¿no? Porque a mí se me hace que estaba... ¿Qué? Estaba... ¿Qué? Porque se ha heredido por tanto... ¿Sí, verdad? Maldito peña nieto. ¿Qué opinas? ¿Tú piensas que el héroe que se aventó se cayó por... ¿Por la patria? ¿O por pedo? Hay tres P's. ¿Por pedo, por la patria o por... ¿O por pendejo? Por pendejo. Por pendejo. Porque quizá a lo mejor ya conocía que iba a ser del país, ¿no? Ah, porque puedes estar pedo, pero no vas a ser pendejo. ¿Qué es perca? ¿Qué es perca? Sí, fue por pendejo. ¿Fue por pendejo, verdad? ¿Qué es perca? Pues, bye. Vale. Salimos de fiesta y nos para la tira, güey. ¡Son unos gonorrea! La tira es una mierda. Bueno, también en Chalcutepec te encuentras miles de cosas. Que los lentes, que la foto del recuerdo, que tatuajes, que caritas, sombreros. Imágenes de los aztecas, mayas, y está por ahí, está Chichen Itza. ¡Muérate! Tatuándonos desde 1991. No son malos los tatuajes. Nada malos. Es tu cuerpo y tú decides qué hacer con él. Algodones de azúcar, helados, bambi. Puedes encontrar tatuajes, dos por diez, unos lentes para el sol, una capa de Spiderman. Spiderman, bebidas refrescantes llenas de azúcar, para jugar un rato a los tatuajes. ¿Cuál es el mismo? ¿El corazón o el solito? No, el solito. ¡Tenemos de dos por diez! Yo tengo uno de verdad, pero el ser humano siempre quiere más. Unas semanas, y si no te bañas te dura mucho más. ¡Gracias! ¡Tenemos de dos por diez! ¡Gracias! Ya terminó, mira, bien rápido. Tardaron menos de veinte segundos en hacerme mi tatuaje. Un avión. Quiero un avión, pero quiero el del pasaporte. Le dije que si no tenía otro, pero ni modo, no había. ¿La E de quién? Elisya. ¿Elisya? De la Isya. La Isya. Por cierto, me espanté un poco porque vi la espástica nazi en los tatuajes y dije, ¿cómo el ser humano puede tatuarse? Algo así, una espástica de Hitler, güey, no. Es como regresar el tiempo atrás cuando ya. Y por cierto, para los que preguntan en los comentarios, todo va bien en mi vida. Creo que todos necesitamos un break de todo. A veces tú te hartas hasta de tu propio hogar, tu propia familia te hartas. Entonces hay momentos en los que tienes que darte un break, un descanso. Así como hay vacaciones para la gente que trabaja. No, hay agresión al problema. También hay momentos de darte un break para, ya tú sabes, ¿no? Estar más relax contigo mismo, con tu ser interior. Y eso funciona mucho. Así que si alguna vez se pelean entre parejas o esas cosas, déjenme un rato. Cada quien divierta por su lado un rato. Siempre con sus condiciones, por cierto. Pero va a funcionarles mucho. Descansar un rato y aprender a extrañar es una de las cosas más chidas que el ser humano tiene. Y es cuando te das cuenta que el ser humano sí tiene sentimientos. Entonces, aprende a extrañar. Estoy bien, estoy bien. Por si ponían en los comentarios de que, Dani, ¿cómo te sientes? Dani, ¿qué te pasa? Dani, esto, lo otro. No, no, no. Estoy bien, estoy bien. Solo es un momento de mi vida en el que decidí ser más libre de lo que ya soy. So, nadie va a poder detener. Por nada más y nada menos que 5, 10 y 20 pesos, una rica y deliciosa chamoyada hecha en México. ¿Sí o no, señora? Sí. En hoteles no, ¿eh? Rica y deliciosa chamoyada hecha en México. Para los que no saben, aquí en México hay muchas formas de usar el chile en dulce y ensalado. Los mexicanos estamos locos. El chile en dulce y ensalado está cabrón. Ensalado para comidas en dulce como esta, que es como nieve con chamoy y piquín miguelito. Sabe riquísimo. Solamente los mexicanos entendemos esto. Ya después de tanto chamoy, ve, ¡Ah! Rico y delicioso chamoy hecha en México. ¿Por qué crees, Diego? Que la teoría de que dicen que... Si comes más chile, eres más hombre. Yo soy homosexual, güey. Ajá. Sí, gay. Y no porque me encanta el chile, güey. Soy más hombre. ¿Sí? Eso ya lo traigo de naturaleza. Ajá. Como que es un hombre, un mexicano. No es macho, ¿no? Macho. Cuando comes chile. Pues ese pedo, también por nuestra cultura, ¿no? O gastronomía, no sé. Por eso todo viene de... Claro, viene desde antes. Somos mexicanos. Somos mexicanos. Sí, no. Hasta. Wow. Hay unos arbolotes aquí, ¿eh? No sé, siento que traigo como bilego y... ¿sabes? Y por sí mis labios son rosados. ¿Cómo cuántos años crees que tenga este arbolote? Está enorme. Me voy a tomar unas fotos. No olviden seguirme en mi Instagram. Se las pongo aquí abajo. No puedo subir stories porque no tengo celular. Pero encontré una forma pobre de subir fotos a Instagram sin necesidad de tener un teléfono. Si quieren saber cómo logré esto, déjenmelo aquí abajo en los comentarios y les hago un tutorial de esto. ¡Gracias!